La teoría de la Tierra plana, una creencia desacreditada y falaz, postula que nuestro planeta tiene una superficie completamente plana en contraposición a la comprensión científica bien establecida de que la Tierra es un esferoide oblato, una forma ligeramente achatada en los polos y abultada en el Ecuador debido a su rotación. Esta idea ha sido objeto de refutación rigurosa y constante por parte de la comunidad científica a lo largo de los siglos, respaldada por una vasta acumulación de evidencia empírica que abarca desde observaciones de horizontes curvos hasta fenómenos estacionales y, crucialmente, los notables avances alcanzados en la exploración y comprensión del espacio extraterrestre. La teoría de la Tierra plana se origina en interpretaciones erróneas y desinformación arraigadas en malentendidos de los principios fundamentales de la física y la geografía, y se halla completamente desprovista de fundamento dentro del marco de la ciencia rigurosa y basada en evidencia. A pesar de la abrumadora contradicción con la evidencia científica rigurosamente sustentada, perduran comunidades y grupos que mantienen y promueven esta idea. Es imperativo recordar que la validez y credibilidad de la ciencia se cimientan en pruebas verificables y evidencia empírica irrefutable, y que la noción de una Tierra plana no posee ningún sustento en el paisaje actual de la investigación científica de manera alguna.